Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas costillas a la Coca-Cola. Comenzamos friendo la carne. Ponemos aceite. La carne. Los invito a que se queden hasta el final del video. Aquí la vamos a dejar hasta que esté bien doradita. Le vamos a poner sal, la sal va al gusto. Es un kilo de carne. Son costillas de puerco. También le vamos a poner pimienta. Pimienta es molida. Media cucharadita de pimienta molida. Las tapamos y así las dejamos. En lo que está la carne, ponemos a asar tres jitomates. Cinco chilitos de árbol. Tres dientes de ajo, son pequeñitos. Y una cebolla chiquita. Ya que estén bien asaditos, los vamos a quitar. Aquí los vamos a dejar unos diez minutos. Los invito a que se suscriban, compartan y comenten. Y activen la campanita. Molemos la salsa. Los jitomates. Ya están bien asaditos. Le ponemos el chile, los ajos y la cebolla. También le vamos a agregar chiles adobados, son 60 gramos. Le vamos a poner una lata de coca de 355 mililitros. Y vamos a moler. Ya las costillitas ya están bien doradas. Le vamos a poner la salsa. Yo no la colé, pero si ustedes gustan, la pueden colar. Y aquí las vamos a dejar unos 15 minutos. Vemos si ya está cocidita, la quitamos. Si no, las dejamos otros 10 minutos. Ya se cocieron mis costillitas. Y ya voy a servir. Yo me despido de ustedes. Si te gustó el video, suscríbete, comparta. Activa la campanita y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!